Fíjate que no sé, yo, ¿cómo es el destino? Yo desde que tengo uso de razón, desde que jugaba con las muñecas, yo jugaba que tenía hijos. Feliz de ser mamá, maravilla, nada más, ¿cómo le voy a hacer? ¿Por dónde es el camino? Y lo encontré, encontré el camino. Cuando me dijeron, señora, está embarazada, sentí una culpa porque yo dije, si es niña, no le he comprado nada. Y de alguna manera también ya estaba un poco desilusionada de no poderme embarazar, entonces vivía de mal humor. ¿Podría estar Leti Calderón en la dulce espera? Su regreso a la escena pública con un evidente cambio físico ha desatado conjeturas, especialmente tras la viralización de un video suyo en las redes sociales, alimentando un intenso rumor acerca de un eventual tercer embarazo a sus 55 años. Esta situación ha provocado un amplio debate sobre su autenticidad, un tema que analizaremos minuciosamente en este artículo. El revuelo se originó cuando el periodista...